Conato de incendio se registró dentro de un local comercial sobre la avenida 11 con 30, donde todo indica que fue mientras se cocinaba que se suscitó el percance. El encargado del lugar, Esteban Sosa, narró cómo acontecieron los hechos. Bueno, pues el único detalle que pasó fue que, un chispazo de donde está friando, se recalentó el aceite, la señora dejó un ratito y se recalentó el aceite y brincó, entonces en la parte de atrás hay una especie de garage cubierto con lámina negra. Entonces suponemos que eso fue lo que pasó, agarró la lámina negra y se prendió la... se prendió. De igual manera, vecinos de los locales comerciales acudieron a sofocar el incendio y señalaban que cuando llegaron los bomberos ya habían sofocado el siniestro. Nada, pues vimos acá el incendio en la columna y corrimos con el compañero para ayudar a los vecinos, pero ya lo tuvimos bajo control mientras llegaban los bomberos, así fue todo como sucedió. Ah, pues me trepé a la mata con la manguera para apagar lo que es el incendio. Sí, ya estaba todo controlado, sí, está todo bien. No, se metió mi compañero, pero yo me metí atrás con él mientras él saca el tanque y apagar el incendio. Al final, otra de las personas que ayudaron en el incendio narraron cómo sucedieron los hechos y los trabajos que hicieron mientras los bomberos arribaban al lugar. Yo cuando entré, una sartén de la señora era la que estaba encendida. Me comentó la señora que se le olvidó al estar atendiendo gente y cuando se dio cuenta estalló el sartén y fue que agarró fuego toda la palapita en la parte de atrás. A nosotros cuando me gritaron humo, yo solo corrí y al entrar pues ayudamos con el tanque y a cubetazos a apagar el incendio. Sí, sí, cuando ellos llegaron ya estaba controlado, ya lo habíamos controlado. Pues a lo mejor hubiera prendido más la palapa. Eso era lo más que podía pasar porque no había nada alrededor que pudiera estallar. Con imágenes de Eduardo Bacap informó Iván Maldonado. ¡Gracias!